Nosotros hemos sido parte de la historia contemporánea del estado de Michoacán. Esto que le presento ocurrió en el año 2012, ocurrió en el mes de mayo. Una manifestación estudiantil de esas sin sentido que constantemente ocurren más por impulsos políticos, más como una acción para lograr beneficios, prebendas, una situación de extorsión que por intereses legítimos. La mayoría de las manifestaciones de estudiantes no son por intereses legítimos en el estado de Michoacán y creo que ya la población lo estamos entendiendo. Pero creo que esto fue un abuso. Cuando gente de la CUL, en el año 2012, entre sus peticiones, sus exigencias, como ellos lo dicen, estaba la salida de Tomás Boy como director técnico del equipo Monarcas Morelia. Vea usted. Que pues exigen, Juan José, la salida del entrenador Tomás Boy como lo podemos observar. A ver, espérame, espérame. O sea, lo que me estás diciendo es, uno, mujeres que viven en casas de estudiantes que suponemos son estudiantes de la Universidad Michoacana, son las que ahora tomaron las instalaciones de Ciudad Universitaria y de escuelas, facultades e institutos para pedir la liberación de los 10 violentos rijosos que todavía están sujetos a proceso, ¿verdad? Así es, desde temprano, Juan José, estamos hablando de las 6 de la mañana cuando estas señoritas pues se apostaron en todo lo que es el complejo de Ciudad Universitaria. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? O sea, podemos hablar de una nota, hasta es terrible lo que voy a decir para Michoacán, pero es la realidad, una nota normal de lo que ocurre en Michoacán, ¿verdad? Así es, señor. Pero entonces me dices, acabamos de ver la fotografía, que miembros de la CUL y estas señoritas o quien sea, están pidiendo dentro de su pliego petitorio, han incluido ahora que salga Tomás Boy del equipo Monarcas. ¿Es cierto esto? Así es, Juan José. Tú no hiciste esa cartulina, ¿verdad? No, señor Rosales, para nada. Esta cartulina pues apareció en la entrada principal de Ciudad Universitaria, como te comento, pues donde exigen la salida del entrenador Tomás Boy. En el año 2012, para que no se nos olvide esto que le acabo de decir, la mayoría de las manifestaciones de estos estudiantes, de estos grupos, son políticas, no tienen intereses legítimos, tienen fines para extorsionar. Eso es lo que buscan. Y aquí se lo estoy demostrando en el año 2019, lo que ocurrió en el año 2012. ¡Gracias!